Íbamos a una emisora y tú decías, no, es que tal cosa, el reggaetón. Reggaetón, ¿qué rayos es reggaetón? José en realidad es J Balvin. Y nosotros dos fuimos pareja durante 10 años. Cuando José empezó su carrera fue bastante duro porque pues llegábamos a una emisora y él digamos decía, hola, ¿qué tal? Yo soy cantante de reggaetón, es un género nuevo. ¿Reggaetón? ¿Qué? Un día nos echaban de una emisora y al otro día volvíamos. Y así, así comenzamos a echar para adelante. Estaba con J Balvin viendo los premios Juventud y entonces fue como que colombiana, Beatty Zion y nosotros, ¿what? ¿Cómo así que colombiana? Y ahí fue que escuchamos por primera vez su música y de verdad nos impactó mucho el show y sobre todo tu voz, es una voz muy refrescante. Yo siempre había querido que se viera eso en el género urbano femenino, que en realidad llegaran chicas a hacer propuestas frescas y nuevas y tuvieran muy claro su concepto. O sea, si yo fuera cantante haría algo como lo que hace Petty. Digamos, el género ahora se está abriendo mucho más, pero es muy chévere que en medio de esa apertura del género existan colores de voces diferentes y le das mucha polivalencia al género. De verdad, mucho, mucho. Eres diferente. Señores, bienvenidos. ¡Ay, qué buen día! ¡Adiós, cómo estás! Yo creo que lo más importante en ese medio de la música es uno vivírsela y parchase. Obviamente, estos eventos son muy buenos para eso, para que tú conozcas a otro artista, para que veas cómo es su presentación. Y es ahí donde uno realmente empieza a ampliar como su círculo dentro de la industria. A uno en esta industria no le ponen las oportunidades siempre ahí. A ti te toca crearlas. Por eso mi manager consiguió una cita con un productor con el que nos vamos a encontrar esta noche en una fiesta. ¿Qué has hecho? Qué bueno. Te presento a Loy. Loy, ¿cómo estás? Y cuando yo llegué al evento y vi a Calma, fue como mantiene pinta de cualquier cosa, menos de productor urbano. ¿Cómo te trata Medellín? Excelente. Acabé de llegar precisamente a Los Ángeles. ¿Y en qué estás ahora? En este momento trabajando en un show. Más que todo haciendo algunas composiciones de cine, pero precisamente también tratando de descubrir talento urbano local. Nunca juzgar un libro por su portada. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Camellando toda la vida, ando Lidia desde chiquita. ¿En serio? Sí, súper encarretada siempre. Ok. Hemos hecho una búsqueda sonora durante mucho tiempo. Queremos ya como cerrar y poner el sellito. Aprovechemos entonces que llegué. Algo en mí me decía, da ese salto de fe. Y bueno, creo que ahí hay una oportunidad que puede sorprender. Hospitalitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito